Viva 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 Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Para la ciudad Lleva En su Pensamiento Todo un mundo lleno De felicidad De felicidad Piensa Remediar La situación Del hogar Que está Su ilusión Sí Que alegre El jibarito Va Diciendo así Pensando así Cantando así Por el camino Y Vendo La carga Mi Dios querido Traje a mi viejita Voy a comprar Y a mi viejita También sulleva Al presentir Que su cantar Es todo un hilo de alegría 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 Su carga Su carga Comprar Su carga Comprar Su carga Comprar Su carga Su carga Todo Todo está desierto El pueblo está muerto De necesidad De necesidad Se oye Se oyen los lamentos Por lo que es De su desdichada Origencia En sí Y triste El Enseñarito Va Diciendo así Pensando así Y orando así Por el camino Que será de mis hijos Mi Dios querido Paso El Es Un Descargando Hifer El E L